No le pidas adiós No le pidas adiós Que rescriba la historia Te regalo la gloria Con puñales de amor Pido a Dios el aire que te libre de esta pena Pido a Dios que pongas Cuando yo te muera Tú piden que piden Agua de las piedras A mí me da el desierto Tú me dejas Una tormenta agarera Que me arranca de un sopro la vida Que me llegará si tú no me abrigas Que me arrastra del hielo de un mal Vemos notar Que me arrastra, me empuja y me quema Que me abraza con fuego de arena Y me deja sin ganas de resumirte Que me arrastra del hielo de un mal No se mata el amor Ni se muere de viejo Con pecados dos anhejos Y solo duele Lo siendo de Og Gentil Para que no de fin en serio Que me lleve tan lejos Te más qu y te más Esta ruina de amor Pido a Dios el aire que te libre de esta pena Pido a Dios que ponga besos cuando yo te duela Pido a Dios que pido agua de las piedras Pa' beber en el desierto que tú me dejas De la tormenta que me dejas Que me arranca de hoy y soplo la vida Que me llevas y tú no me abrigas Que me arrastra del cielo como la pego notar Que me arrastra, me empuja y me queda Que me abrazara un fuego de arena Y me deja sin ganas de resucitar Que me arranca de hoy y soplo la vida Que me llevas y tú no me abrigas Que me arrastra del cielo como la pego notar Que me arrastra del cielo como la pego notar Que me arrastra del cielo como la pego notar Que me arrastra del cielo como la pego notar Que me arrastra del cielo como la pego notar Que me arrastra del cielo como la pego notar Que me arrastra del cielo como la pego notar Que me arrastra del cielo como la pego notar Que me arrastra del cielo como la pego notar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!